Música Quiero que pongamos en la pantalla rápidamente Romanos capítulo 15 versículo 4 Romanos capítulo 15 versículo 4 Leo la palabra en el nombre del Señor dice Porque las cosas que se querían antes Para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras Coma que tengamos Esperanza ¿Qué vamos a tener? Esperanza O sea todo lo que está escrito en la Biblia Es para nuestra enseñanza Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza Entonces todas las historias bíblicas Que están en la palabra es para nuestra enseñanza ¿Verdad? Para que no cometamos usted y yo los mismos errores Sino que podamos aprender Que Dios pueda hablarnos en esta mañana A través de su palabra Bien vamos con el mensaje de esta mañana Primera de Reyes capítulo 2 Versículo 26 y 27 Vamos a leer esa palabra Primera de Reyes capítulo 2 Primera de Reyes capítulo 2 Versículo 26 y 27 Versículo 27 y el rey dijo al sacerdote aviatar Vete a Nanot A tus heredades Pues eres digno de muerte Pero no te mataré hoy Por cuanto has llevado el arca de Jehová El Señor Delante de David mi padre Y además Diga conmigo Y además Has sido afligido En todas las cosas En que fue afligido Mi padre Versículo 27 Así echó Salomón A aviatar Del sacerdocio de Jehová Para que se cumpliese la palabra de Jehová Que había dicho sobre la casa Sobre la casa de Elí Quiero que pongamos Primera de Reyes capítulo 1 Versículo Primera de Reyes capítulo 1 Versículo 7 ¿Por qué echó Salomón Al sacerdote aviatar? Primera de Reyes 1 Versículo 7 Dice Y se había puesto de acuerdo Con Joá Hijo de Sarvia Y con el sacerdote aviatar Los cuales ayudaban a Adonías Tenemos que entender En el contexto de esta palabra Adonías quiere usurpar El reinado a Salomón Recuerde que Salomón Es el elegido De Dios y de David Para que sea el Rey Pero Adonías Que era el hermano mayor de Salomón Se puso de acuerdo Con Joá 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 es Joá es general del ejército De Israel Y con el sacerdote aviatar Los cuales ayudaban a Adonías Entonces yo hablaba El día jueves Que Joá Dios Murió Joá Benanías lo manda a matar Y También Manda Que da una orden De que aviatar También es digno de muerte Pero por qué Salomón no mató a aviatar Lo leíamos recién Porque él Ayudó a David En los momentos difíciles Y no solamente Lo ayudó En los momentos difíciles Las aflicciones Del sacerdote También eran Las mismas Aflicciones de David Entonces David sufría El sacerdote sufría Entonces tenemos El caso Que aviatar De donde sale aviatar Aviatar Es hijo de Aimelec El sacerdote ¿Se acuerdan cuando David llegó Donde Aimele Pidiéndole pan Porque tenían hambre Y el sacerdote Aimele le dijo No tenemos pan Común Solamente tenemos Pan sagrado Entonces le dieron Pan sagrado La condición fue Que Los jóvenes No habían estado Con mujeres Entonces David dijo Que Que los jóvenes No habían estado Con mujeres Entonces sacaron Los panes De la propisión De la mesa Ese pan Que estaba Durante siete días Y se lo dieron A David Y a sus muchachos Y nos encontramos Que Cuando Saúl Sabe Que Aimelec Ayuda A David Mandó a matar A todos los sacerdotes Dice que Murieron 85 Sacerdotes El único Que escapó Fue A Abiatar Que era hijo De Aimelec Abiatar Fue El único Que Escapó Quiero que pongamos Primera de Samuel Capítulo 22 Versículo 20 Al 23 Primera de Samuel 22 20 Pero uno de los hijos De Aimelec Hijo de Aito Que se llamaba Abiatar Escapó Y huyó Tras David Abiatar dio aviso A David De como Saúl Había dado muerte A los sacerdotes De Jehová Dijo David Abiatar Yo sabía Que estando allí Aquel día Doe El Edomita Él lo había de hacer Saber a Saúl Yo he ocasionado La muerte A todas las personas De la casa de tu padre Y el último versículo Dice Quédate conmigo Cuando dice conmigo Quédate conmigo No temas Quien buscaré mi vida Buscará también la tuya Pues conmigo Estarás a salvo Y ahí aparece Abiatar Este fue el que al último En los últimos años de su vida Traicionó a David Cuando David Le dio la oportunidad Porque él se lo dice Quédate conmigo No temas Quien buscaré mi vida Buscará también la tuya Pues conmigo Estarás Estarás a salvo Entonces ahí aparece Abiatar Y como era hijo De un sacerdote Él David También lo nombra Sacerdote Por el versículo Que leíamos anteriormente Él Él era el que llevaba El arca Él era el que llevaba El efón En las guerras Donde David Se movía Ahí se movía Abiatar Con Con el arca Era el que llevaba El arca Y los sufrimientos De David También eran los sufrimientos De De Abiatar Quiero que busquemos Segunda de Samuel 20 23 25 David forma De manera A los oficiales David Segunda de Samuel 20 23 Joa Lo pone sobre todo El ejército De Israel A Benanía Sobre los sereteos Y los peleteos Que eran los mercenarios Que tenía David tenía un grupo Mercenario Adorán Sobre los tributos Josafat El cronista Sená El escriba Y Sadoc Y Abiatar Los sacerdotes Estos son de manera Oficiales Que están al lado De David Por eso Las historias De la Biblia Como decía Al principio Todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza Amén ¿Cuántos creen Que Dios nos va a llevar A lugares de honra A lugares de privilegio Pero tenemos que Aprender de las escrituras Aprender de la palabra Bendita Bendita del Señor Salomón no mató Al sacerdote Abiatar En su consideración Yo escribí aquí En mi cuaderno En su En su En su consideración A su carácter Sacerdotal Y por los Y por los Grandes servicios Prestados a David Su padre Por eso Salomón no lo mata Porque él se reveló Porque él se reveló Contra David Y contra Salomón Pero Como el sacerdocio Te cubre Como el sacerdocio Apocalipsis dice Que tú y yo Somos reyes Y sacerdotes Para Dios Y si tú y yo Ejercimos Ejercimos bien Nuestro sacerdocio Nuestro sacerdocio De lo que hemos hecho De lo que tú y yo Hemos caminado En los caminos del Señor Nos protege Nos va a cuidar ¿Cuántos creen Que Dios es justo? Dios es fiel Dos razones Le da Salomón Razón número uno Llevaste el arca De Jehová Delante de mi padre Primera consideración Llevaste el arca Delante de mi padre Número dos Has sido afligido En todas las cosas En que fue afligido Mi padre Todos los sufrimientos De David También los llevaba El sacerdote de Abiatar Todos los sufrimientos Y eso para Salomón Fue la consideración De no matarlo Pero mire lo que ocurre Por estas dos razones Le conserva la vida Pero lo confina A su tierra Lo saca de Jerusalén Donde está El rey Donde está la corte Y lo confina A su tierra Lo aparta De la corte Lo aparta De los lugares De poder Dice Apartado De la corte Lo depone De su cargo Sacerdotal Y lo incapacita Para asistir Al tabernáculo Él no puede Entrar nunca más A una iglesia Nunca más Puede entrar En otras palabras Le quita el ministerio Y lo que Lo hacía grande Literalmente A Abiatar Era su sacerdocio Lo que Lo que Lo hacía Grande Delante De Dios Delante De la gente Era su sacerdocio Y cuando le quitan El sacerdocio Recuerde que Un pastor Si no tiene oveja No tiene iglesia No es pastor Entonces le quita El sacerdocio Y lo envía A su tierra Lo envía A su tierra Para que se quede allá Y lo saca De los lugares De poder O sea ¿Cómo se paga La traición? Cuando tú y yo Traicionamos Cuando tú y yo Traicionamos En el trabajo Cuando tú y yo Lo primero Que los jefes Nos sacan así Sin ni un Sin ni un asco ¡Pah! Cuando 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 traicionamos ¿Cómo Como nos quitan Las cosas Que hemos logrado Por causa Que no fuimos fieles Entonces Vemos a Abiatar Que fue fiel Un tiempo Pero cuando Ya David Está viejo Cuando ya David Se está muriendo Abiatar Se revela Contra Contra David Contra Salomón Y apoya A Adonías Junto con Joab Capitán Del ejército De Israel Entonces Todo eso Es doloroso Cuántas veces Hay divisiones Divisiones Dentro de nuestras Iglesias Y esas iglesias Nunca más Son las mismas Perdieron su tiempo De gloria Perdieron su tiempo De poder Perdieron su tiempo De autoridad Porque las heridas Que deja una división Las heridas Que dejan las traiciones Son muy difíciles De borrarlas Por eso Tú y yo Tenemos que ser Fieles Siempre Primero Fieles A Dios Tenemos que ser Fieles Al Señor No amparamos El pecado Pero somos Fieles Al Señor Iglesia Llenas de glamour Iglesia Llena del poder Llena de la gracia Llena de la bendición Llena de la abundancia De Dios Nunca más Volvieron a ser Las mismas iglesias Por lo que provoca El quebranto Por lo que Por lo que Por lo que Provoca la separación Cuando traicionamos Cuando no somos Fieles Cuando traicionamos En el lugar Del trabajo Cuando no somos Fieles a la empresa Que nos da Que nos pagan Por un Por un sueldo Entonces No Nos sacan Con tanta facilidad Y cuando lo hemos perdido No damos cuenta Lo que perdimos Imagínese Anabot Al lado de David Era grande Anabot Al lado El sacerdote Al lado de David Era tremendo Pero el día Que lo traicionó A David Perdió todo Lo perdió todo Por eso La importancia De poder Ser gente fiel Siempre Debemos ser fiel No al pecado Fiel es primero A Dios Fiel es primero Al Señor Fiel a la congregación Donde asisto Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Muchas iglesias Ya nunca más Fueron las mismas Porque un dolor Muy grande La traición Es doloroso Es terrible Se pierde La confianza Y donde caía La gloria Y donde caía La presencia De Dios Por eso Tú y yo No solo tú Yo también Debemos ser gente Temerosa Temerosos De Dios Temeroso Con lo que digo Con lo que hablo Con lo que pienso Porque quiero que Dios Derrame su gloria Quiero que Dios Derrame su bendición Quiero que Dios Derrame su misericordia Por eso tenemos Que aprender De la palabra De Dios Tenemos que aprender De las escrituras Todo lo que está escrito Es para nuestra Enseñanza Vamos al libro De segunda de Samuel Perdón Primera de Reyes Capítulo 2 Versículo 36 Vamos a hablar De Simeí Simeí Primera de Reyes 2.36 Después envió El rey E hizo venir A Simeí Simeí Y Joab David Se los encargó A Salomón Le dijo Tú eres un hombre Inteligente Tú eres un hombre Sabio Tú sabes Lo que tienes que hacer Tú sabes Lo que tienes que hacer Entonces ¿Qué es lo que hace Salomón? Manda a buscar A Simeí Y le dice Edifícate una casa En Jerusalén Mora ahí Y no salga de allí A una parte Ni a otra Versículo 37 Porque sabe de cierto Que el día que saliere Y pasare El torrente de Cedrón Sin duda morirá Y tu sangre será Sobre tu cabeza Volvamos al 36 Quiero que ponga atención Al 36 Este pedido Que le hace Salomón A Simeí No es difícil Porque le dice Quédate en Jerusalén Constrúyete una casa Pero no salga de Jerusalén Porque el día que salga De Jerusalén Vas a morir Cuéntense conmigo No salgo de Jerusalén Edifícate una casa En Jerusalén Y mora allí Y no salga de allí A una parte ni a otra ¿Por qué David Encargó a Simeí A Salomón? ¿Por qué lo hizo? La historia está en Segunda de Samuel 16.5 Que es una historia Bien terrible Segunda de Samuel 16.5 Y aquí vemos Cómo Salomón Le había perdonado La vida A Simeí Diciendo Constrúyete una casa En Jerusalén No salga de Jerusalén Vino el rey David Hasta Baurín Recuerde que En esta etapa De la palabra Absalón se había Revelado contra Su padre David Y aquí salió Uno de la familia De la casa de Saúl El cual se llamaba Simeí Hijo de Jera Y salía Maldiciendo A David Sigamos Arrojándole piedras Contra David Es el mismo Que Salomón El hijo de David Le perdona Diciendo No te vayas De Jerusalén Este Cuando David Tenía el tremendo dolor De haber sido Traicionado Por uno de sus hijos Él sale de Jerusalén Y sale de Jerusalén No por cobardía Sino para evitar La muerte Para evitar Cuánta gente iba a morir Cuántos soldados Iban a morir Entonces dice Contra todos los siervos Del rey David Y todo el pueblo Y todos los hombres valientes Estaban a su derecha Y a su izquierda Yo imagino a David Caminando por el Torrente Y al lado derecha Los valientes de David Al lado izquierdo Los valientes de David En el Nuevo Testamento Dios lo grafica De esta manera Hay ángeles Que acampan A tu alrededor Y te defienden Ya no son Los valientes de David Que están a tu derecha Ya no son Los valientes de David Los que están a tu izquierda Hay ángeles Que acampan A tu alrededor Y te defienden No son Los valientes de David Ahora En el Nuevo Testamento Porque el pacto El Nuevo Pacto Es mucho mejor Que el primero Ahora no son Los valientes de David Ahora hay ángeles Que acampan A tu alrededor Y no solo acampan A tu alrededor Te defienden Perdónen que insista Te defienden Te defienden Póntense conmigo Me defienden Entonces Él va al medio A la derecha Los valientes de David A la izquierda Los valientes de David Y David va avanzando A pesar del dolor David no se detiene A pesar del sufrimiento David no se detiene David va avanzando ¿Por qué? Porque a su derecha Están los valientes de David A su izquierda Están los valientes de David Entonces Las aflicciones No me detienen ¿Cuántas veces Tú y yo Nos excusamos En los dolores En las aflicciones? Si había un dolor Grande En la vida de David Es que Salomón Le está quitando El trono A David Y Salomón Es su hijo Pero David Sigue avanzando La aflicción No me detiene No te detiene El dolor No me detiene El dolor No te detiene Tenemos una capacidad De Dios ¿Por qué? Porque hay ángeles Que acampan A mí Al alrededor Hoy que no puedo Seguir viviendo Si otras mujeres Han podido Con mayor razón Tú Que tienes Al Espíritu Santo De Dios Para seguir avanzando Y para seguir creciendo De que Dios Es grande De que Dios Es poderoso Cuánto Un aplauso fuerte Ángeles Acampan A mí Alrededor Y me defienden Sigamos leyendo Y decía Simei Este que Salomón Le dijo Haz una casa Quédate en Jerusalén Decía Simei Y lo maldecía Y le decía Fuera Hombre sanguinario Y perverso Imagínese David ahí No diciendo Una palabra ¿Usted cree que David ¿Usted cree que David se defendió? David no dijo Una palabra Y él era el rey Y le estaban diciendo Sanguinario Le estaban diciendo Perverso Miren lo que le decía Simei Sigamos Jehová 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 te ha dado El pago De toda la sangre De la casa de Saúl En el lugar Del cual tú has reinado Jehová Ha entregado El reino En mano De tu hijo Absalón Y es de aquí Sorprendido En tu maldad Porque eres Hombre sanguinario Pero David va En silencio Él va de luto Él va sufriendo El dolor Es tan intenso Que todas estas palabras Que vienen Las maldiciones Que le estaban tirando A David David sigue avanzando Versículo 9 Entonces Avisaí Hijo de Sarvia Voy a predicar A la noche Sobre Avisaí Hijo de Sarvia ¿Por qué maldice Este perro muerto A mi señor el rey? Te ruego Que me dejes pasar Y le quitar La cabeza Imagínense Los valientes de David Valientes Que habían matado 800 en una ocasión 300 Otro 300 en otra ocasión Entonces Uno Uno De los valientes de David De Sarvia Le dice ¿Quién es este perro muerto? Para el que le hable así A mi rey Te ruego Que me dejes pasar Y le quite la cabeza Simeí Antes había honrado David Aunque vivieron sometidos Cuando David gobernaba Porque él era de la casa De Saúl Siempre Estuvieron listos Para volverse Contra Él Cuando se presentara La oportunidad De repente Hay gente Que está contigo Cuando tú estás arriba Pero cuando tú estás abajo Te hacen pedazos Ellos también Hay amigos Que solo sirven Para estar contigo Arriba Y cuando tú estás Abajo Te aplastan Y solo buscan La oportunidad No soportan Que estés arriba Se ríen contigo Nos comemos un buen asado Son buenos Yato Pero El día que Caemos en desgracia Nos hacen pedazos Simeí No había manifestado Antes En ninguna manera Que era desleal A David Nunca lo había Cuando David Estaba en Jerusalén Siendo el rey Nunca lo manifestó ¿Cuándo lo manifestó? Cuando David Estaba en un momento débil En un momento De dolor En un momento De aflicción Porque cuando tú Estás arriba Tú eres fuerte Y saben que Tú eres fuerte Entonces al ser fuerte No te dicen nada Se ríen contigo ¿Ha visto esa sonrisa? Pero tan pronto Como le hirió La adversidad A David Simeí Se mostró Tal como era Satanás Se deleita En atormentar A los que ya Sufren una desgracia Le arrojaba piedra Lo maldijo Lo trató De sanguinario Y de perverso Simeí Se complacía Con la desgracia De David Y en su odio Maldecía al rey Le decía ¡Ah! Eso te pasa Porque sos malo Porque sos sanguinario Miren Y el menos pensado Te quitó el reino ¡Ajá! Más o menos así Pero esta mañana Tenemos que aprender Esta palabra Proverbios 24 17 18 Proverbios 24 17 18 Tenemos que aprender Tenemos que aprender De esta palabra Cuando cayere Tu enemigo No te regocijes Y cuando tropezare No se alegre Tu corazón O sea Escúchame Tú y yo Tenemos que aprender Esta palabra Porque como decía Al principio Todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza Para Para Seguir siendo bendecidos Ayudados por Dios Tenemos que actuar Como dice la escritura O sea El mundo dice Me siento ¿Cómo dice el mundo? Me siento a la puerta De mi casa Y espero ver Los cadáveres De mi enemigo ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen Los que sirven a Dios? ¿Cuál es el consejo De la escritura? Cuando cayere Tu enemigo No es que tal vez Va a caer Cuando cayere Dice No, no te regocijes No, no te alegres Cuando tropezare No se alegre Tu corazón Y mire lo que dice El versículo siguiente No sea que Jehová Lo mire Y le desagrade Y aparta de él Su enojo O sea Que si yo me río Y me vuelvo Y digo Ja, ja Era cuestión De tiempo nomás Dios Se puede desagradar Y decir ¿Por qué es todo así? Suficiente Con lo que ya está sufriendo La caída fue dura La caída fue pesada No es necesario Que tú vengas A burlarte Y a reírte de él Hay una versión Que dice No te alegres Del mal ajeno Que el tuyo Viene en camino No No te alegres Del mal ajeno Que el tuyo El mío Viene en camino Entonces Si yo veo Tengo que tener misericordia Si tú ves a alguien Que está sufriendo Y era tu enemigo Te la hizo una vez Y tú no se lo has perdonado Y te llegó por WhatsApp Que cayó Que se equivocó Que lo echaron de la pega Lo sacaron del puesto Lo sacaron de la posición Y esa posición Era para ti Tú no te alegres Dice No No te alegres Del mal ajeno Que el tuyo Viene Entonces Tenemos que ser serios Tenemos que ser prudentes Tenemos que ser gente Sabe Mucha gente Se deleita Cuando ve caer A sus enemigos Y lo único Que él está haciéndole Un favor a su enemigo Para que Dios Le quite la carga Al enemigo Y te la traspase a ti Entonces cuando tú Escuches Que alguien está sufriendo Y que fue tu enemigo Tú y yo Tenemos que decir Señor Ten misericordia de él Ayúdalo Por eso Jesús dijo Amad a vuestros enemigos Orad por ellos Bendecidlo ¿Cuántos dicen Quiero hacer Lo que dice la palabra? David razonaba Que si se me Hilo maldecía Porque el Señor Le había dicho Que lo hiciera David creía Que todos Sus sufrimientos Provenían De la mano De Dios O sea La soberanía De Dios Hay gente Que no cree eso Cree que cuando Solo le va bien Es soberanía De Dios Cuando le va mal No es la voluntad De Dios Soberanía De Dios Es total Y David Guardó silencio Porque él Pensaba De esta manera Creía Que todos Sus sufrimientos Provenían De la mano De Dios Y que esos Insultos Eran permitidos Por el Señor David sabía Que el Señor Era un Dios Misericordioso Y se consolaba Con el pensamiento De que Dios Veía Y entendía Todo lo que Él estaba viviendo Sobre todo Cuando tú eres justo Sobre todo Cuando tú eres Una persona Correcta Tú debes Entender Y comprender Y pensar De que Dios Está viendo La injusticia Y que Dios Ve todo Y que Él Te defiende Y que Él Viene En favor Tuyo ¿Cuántos Lo creen Hermanos? Primera Reyes 2.39 Mira lo que dice La Biblia Pero pasado Tres años Aconteció Que dos siervos De Simeí Simeí Se construyó La casa En Jerusalén Se quedó Ahí tres años Él dijo La palabra Es buena O sea La condición Era simple No salir De Jerusalén El que ya Él Hubiera quedado Con vida Era para Él Algo súper importante A veces Dios nos pide Cosas tan simples Y las cosas Tan simples No las obedecemos Dígame Te mato Pero no te voy a matar Quiero que te quede En Jerusalén Construye tu casa Vive ahí Pero no salgas De Jerusalén Era una condición Simple Era una condición Simple Era una condición Simple Y el temor Que tengo Que Dios A ti Y a mí Nos pone Condición Y son tan simples Son tan simples Porque pasaron Tres años Y en tres años Simeí no salió De Jerusalén De su casa Por lo que uno Se da cuenta Él tenía gente A su cargo O sea Salomón Lo dejó Que tuviera actividad En Jerusalén Pero dos siervos De Simeí Huyeron Aquí Hijo de Maca Y esto me habla Que Simeí No era un buen patrón Porque cuando alguien Se quiere ir de tu lado Es porque Su patrón No está siendo justo Ni correcto Huyeron Huyeron Hijo de Maca Rey de Gad Dieron aviso A Simeí Diciendo He aquí Que tus siervos Están en Gad Sigamos Entonces Simeí Se levantó Encilló su ano Y se fue aquí En Gad Para buscar A su siervo Fue pues Simeí Y trajo A su siervo De Gad O sea Que es lo que hizo Salió A Jerusalén Debió Hablado Con el Rey Diciendo Rey Mire se me arrancaron Me da la oportunidad De buscarlo Pero no Él Pasó Por delante De la orden Y se fue A buscarlo Mira lo que dice El versículo siguiente Luego fue dicho A Salomón O sea El pajarito ¿Quién te lo dijo? Un pajarito O sea Todo se sabe Todo Se sabe Entonces ¿Qué es lo que hizo? Fue dicho A Salomón Que Simeí Había ido a Jerusalén Hasta Gad Y que había Vuelto Sigamos Entonces el Rey Envió Hizo venir a Simeí Y le dijo Por favor No te hice jurar Yo por Jehová Y te protesté Diciendo El día que salieres Y fueres acá O allá Sabe de cierto Que morirás Y tú me dijiste La palabra es buena Y yo la obedezco Versículo 43 ¿Por qué? ¿Cuándo dice conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no guardaste El juramento de Jehová Y el mandamiento Que yo te impuse? Dijo además El Rey A Simeí Tú sabes Todo el mal El cual tu corazón Bien sabe Que cometiste Contra mi padre David Jehová pues Ha hecho volver El mal Sobre tu cabeza Y el Rey Salomón Y el Rey Salomón Será bendito Y el trono de David Será firme Perpetuamente Delante de Jehová Entonces el Rey Mandó a Benanía Hijo de Joyadá El cual salió Y lo hirió Y murió Y el Rey No fue confirmado En la mano De Salomón O sea Una cosa tan simple Que había que solo Obedecerla Le costó la vida A Simeí De gente que siempre Está maldiciendo De gente que no No sabe otra cosa Que hablar mal De gente que En su corazón Porque ahí se lo dice En tu corazón Le dice Tú sabes Tú sabes lo que hay En tu corazón De gente que siempre Está hablando mal De otro Y que piensan Que Dios No los escucha Porque esas maldiciones Eran fuertes Para David En los momentos Más difíciles De su vida Cuando él Iba huyendo De Salomón Y él le decía Eres hombre Sanguinario Sos malo Por eso te pasan Todas esas cosas Y David Nunca abrió su boca Y cuando Cuando el hijo De Sarvia Le dice Mato a este perro Muerto Él dijo No Déjalo A lo mejor Dios Lo ha permitido Entonces hay cosas En la vida Que tú y yo Dios las permite Para enseñarnos Para poder entender Lo que no entendemos Porque Dios Quiere que tú Tengas paz En tu corazón No hay cosa Más hermosa Que la mañana Levantarse Con un pan De la panadería Venecer Y un hueito Revuelto Y un Nescafé Y voy a trabajar ¿De qué vale Tener tanto Si no tenemos Paz en el corazón Y no tenemos Paz en el corazón Por nuestras actitudes Porque siempre Estamos hablando Mal ¿Cuál es la diferencia Entre Simeí Y David? Que Simeí Lo maldecía David Guardaba silencio Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Y de repente Yo me veo Más como Simeí Que como David Siempre hablando mal Pero si queremos Ser hijos de Dios Si queremos Ser hijos del Altísimo Si queremos Que a tu derecho Y a tu izquierda Hayan ángeles Que acampan A tu alrededor Y te defiendan Guardar silencio Ser justo No somos perfectos Pero ser justo Entonces la pregunta De esta mañana Para terminar ¿A quién me parezco más? ¿A Simeí? Que siempre está maldiciendo Siempre que no le gusta Que siempre se está quejando Que siempre se está quejando De los gobiernos De la lista del pueblo Que siempre se están quejando Los partidos poli Siempre se están quejando O soy como David Sufriendo Siendo rey Y guardando silencio Porque es terrible Ser rey Y guardar silencio Porque si sos rey Tenís toda la potestad Para decirle a uno Que está a tu lado A ese mátalo Que no me dé ni cuenta Pero él dijo no O sea Que tenía el sartén Por el mango Y lo soltáis Que tenís gente Que te defienda Que tenís gente Que está para defenderte Pero tú suelta el mango Del sartén Ese es David Y así tú y yo Tenemos que ser Para que nos vaya bien En la vida Para que no seamos Uno más del montón Para que seamos Distinto Para que seamos Diferente Y para que Dios Nos ponga en lugares De honra Y para que Dios Nos bendiga Para subir A otros niveles Tenemos que ser Como David Si no Uno más Quejándose Que me duele aquí Que me duele acá Las piernas Las manos Siempre nos estamos quejando Póngase de pie por favor La pregunta es ¿Quién soy? ¿David o Simeí? ¿Quién soy? Simeí le dieron la oportunidad No la supo aprovechar Desobedeció Pasó por alto La orden del Rey El Rey se lo dijo El día que salga Vas a morir Pues levanta su mano Un minuto Solo un minuto Levanta su mano Al cielo Hay una presencia Hermosa del Señor Quiero que levantes Tus manos Al cielo Y dile aquí estoy Señor Perdóname Porque sigo como Simeí Siempre maldiciendo Siempre hablando mal Siempre viendo lo malo Siempre viendo Debajo La alquiterrá Siempre criticando A otro Siempre mirando La paja En el ojo ajeno Perdóname Señor Perdóname Señor No quiero ser Como había Atar Que cumplí el propósito De llevar el arca Llevar la presencia De Dios Y llevar Y estar al lado De David Y sufrí con David Pero en los últimos Tiempos Me quitaron El ministerio Porque fui desleal Dos cosas que hoy día Tú me enseñas Que debo ser fiel Y que debo guardar silencio Aún Cuando las injurias Son falsas Cuanto mejor Es por eso Que en esta mañana Dios Bendigo Cada hermano Y cada hermana Cada amigo A través de la radio En las redes sociales La presencia de Dios La presencia de Dios Venga sobre cada uno De nosotros